¡Claro y Nokia presenta Ideas Music Store! Madonna Tiza, buenas tardes. Ingresa a clarideas.cl y descarga en tu equipo Nokia toda la música que quieras por solo $9.90. Hay miles de canciones para bajar a tu teléfono y computador al mismo tiempo. Cámbiate a Claro y ten la vida en tus manos. ¡Claro que tienes más!